¿Cómo se presenta a la elección para secretaria general del PSOE en estas primarias que están previstas para el mes que viene? Saben ustedes que el viernes se cerraba ya el plazo para la inscripción de los candidatos y hace un momento se acaba de saber que Susana Díaz no se presenta. He de decir que me parece muy bien. Hace un par de semanas ya comenté que desde mi punto de vista se podría tal vez simultanear el cargo de presidenta de Andalucía y de secretaria general del PSOE pero que a mi juicio era de muy difícil explicación. Una de las dos cosas tendría que quedar en cierto sentido subordinada o en cierto sentido algo desatendida. Desatender algo la presidenta de Andalucía para prestar atención a la secretaria general de un partido en un momento extremadamente importante me parece que es poner en peligro algo que ahora mismo gran feudo de los socialistas es una temeridad. Donde por otra parte está consolidado un acuerdo con Izquierda Unida que habríamos de ver hasta qué punto lo aceptaba. Por otra parte descuidar o tener que compatibilizar la atención a la secretaria general con el tema andaluz pues es igualmente muy difícil de entender porque el PSOE tiene trabajo para mucho. Desde luego para dedicación absolutamente exclusiva. Añado también y estoy ahora mismo improvisando a toda velocidad creo que las primarias la propia elección que se va a hacer ante los militantes creo que gana así. Posiblemente ahora esté el camino expedito para Eduardo Madina seguramente no lo sé hay otro candidato también hay un candidato que se presentó antes y que parece que nadie quiere recordar y que ahí está. Pero como la presentación de Susana Díaz venía tan cargada de peso orgánico daba la impresión de que su victoria hubiera constituido en la victoria por aplastamiento del aparato y la victoria por aplastamiento del aparato en cierto sentido se contradecía con la iniciativa de unas primarias desarrolladas entre los candidatos o perdón entre los militantes unas primarias abiertas. Susana Díaz es una mujer joven. Susana Díaz además desde el cargo en el que está va a tener una autoridad seguro sobre todo lo que ocurra. Como decíamos también aquel día la condición de presidente de Andalucía otorga un plus automático. Por eso los anteriores presidentes han tenido tanto peso en el partido y peso incluso en fin con mucho honor porque los dos presidentes anteriores de Andalucía han sido presidentes del PSOE. Yo no sé si también Susana va a tener que ser presidente del PSOE pero sea o no sea ese su cargo va a tener desde la autoridad de reina madre en todo lo que ahí ocurra. ¿Para qué necesitaba presentarse cuando como digo se ponía en cuestión la eficacia con esa duplicidad y por otro lado se ponía también en cuestión la propia limpieza democrática? ¿Qué limpieza no? La propia profundidad democrática del proceso de las primarias con tanto peso del aparato. No sé exactamente qué consecuencias va a tener esto pero en primer lugar y como así a bote pronto porque hace apenas un minuto se ha conocido esta decisión. Al menos yo la he conocido hace un minuto. Yo creo que es una buena noticia para el proceso democrático del PSOE. Una buena noticia para Andalucía. Una buena noticia para el Partido Socialista Obrero Español que va a poder tener un secretario general a tiempo completo. Y en fin después los demás enigmas aparecerán. Por otra parte en un momento en el que el PSOE está ahora mismo reunido casi en cónclave para ver cómo amarra la disciplina de voto en el tema de la abdicación del rey. Parece que con un Felipe González que además ha dicho ahora ya para contribuir al desconcierto que los partidos socialistas no han sido nunca republicanos sino accidentalistas. Lo del gato negro, gato blanco, lo que importa es que hace ratones en momentos de despiste y de desconcierto la claridad máxima es imprescindible. Al PSOE no le hace falta ni un poquito más de confusión, ni un poquito más de lío, ni un poquito más de duplicidad. Repito, desde mi punto de vista es una buena noticia para el PSOE, para el proceso democrático de las primarias.